Mañana jugamos, así que hay que practicar. Arranquen mientras voy al baño. Bueno, entramos en calor. Arranquemos tranqui. Yo ya estoy entradísima en calor. ¡Eh, pará! ¿Desde cuándo? Ay, es que cada vez que te veo sudar, me prendo fuego. ¿Qué hiciste? Ya entendí eso del fuego. Vos querés jugar al quemado. A ver si la esquivás. Ay, beba, esa bola quema. Pero no tanto como esta. A ver, vagas de mierda, ya practicaron el remate acá. ¡Aaah! ¿Qué ni le desofrezco ahí? Ey, dame un trago. Ay, me asesinó demasiado. ¡Ay, qué pedo! Las llenaron de vagas. ¡Qué ni le desofrezco ahí! ¡Ay, qué pedo! ¡Aaah! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, qué pedo! Gracias por ver el video.